Música Trensas que me ataron en el lluvio de tu amor Yo voy asiglándome tu risa y tu voz Vina, caridad de mi destina Me encontré tu corazón en una esquina Trensas de color de mate amargo Que endulzaron mi letargo Luz, ¿a dónde fue tu amor? ¿De dónde, si no de ti? ¿A dónde, a dónde fue? ¿De dónde fue tu amor? ¿De dónde fue tu amor de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansado de llorar Trensado tu vivir Con trenza de ansiedad Sin ti ¿Por qué tendré que amar? Y al fin Y al fin Y al fin Trenza de ansiedad Trenza de ansiedad Trenza de ansiedad De los vuelos crudos que me ataron a tu mudo Trenza de ansiedad Trenza de ansiedad Trenza de ansiedad Trenza de ansiedad Y al fin Trenza de ansiedad Sin ti ¿Por qué tendré que amar? Y al fin Trenza de ansiedad Trenza de ansiedad Trenza de ansiedad